La saca contra la América para que la tenga Peña, se va a quedar con ella. Sacó el centro, la Guerrero devuelve una media. Y lo que da a Álvarez, pega el tío a la... ¡Gooooool! ¡Álvarez! ¡Gooooool! ¡Solete! ¡Gooooool! ¡De Torque Álvarez! ¡Al fondo Peña sacó el centro! ¡Le arrestó a Aymar y le quedó Álvarez! ¡Que se llenó el botín! ¡Para pegarle abajo contra el cano izquierdo! ¡Y empujando y metiendo! ¡Y si no es por abajo es a la Uruguaya! ¡Concentró la hoja y le buscar con rebeldía! ¡Con amor propio! ¡Llegó Álvarez! ¡Pegó notable! ¡Sacó un latigazo árbol abajo contra el cano izquierdo! ¡Lo empata Torque! ¡A los 19.40! ¡Apareció Álvarez! ¡Uno a uno por Copa! ¡Lo empata la Celeste! ¡Lo empata de color celeste Álvarez! ¡Estamos 1-1! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡No! ¡Y apareció José Álvarez! ¡El Pepe Álvarez del gol! ¡El que termina rematando! ¡No vi si la termina tocando un hombre allí! ¡Antes de que ingrese! ¡Si la toca era posición adelantada! ¡Me parece que no la tocó! ¡Se lo doy a Álvarez! ¡La oportunidad del empate a los 65 minutos de juego! ¡No! 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 ¡No!